En otras cosas, este jueves la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM cumple ya dos semanas en paro estudiantil debido a los casos de acoso sexual y laboral que dicen estudiantes no han sido tratados de forma adecuada por parte de las autoridades. La historia es de Samuel Adam y Carlos Moreno. Todas las integrantes de los colectivos nos organizamos justamente para darle voz a la profesora Danae. También surgió por una protesta de una compañera de arquitectura aquí que fue sancionada por exponer a su agresor siendo que la resolución de las autoridades no fue buena para ella. Según las estudiantes en paro, la estudiante de arquitectura sufrió consecuencias en las propias instalaciones de la FES Aragón. La suspendieron durante un mes y no podía venir a clases. Danae Barajas, profesora de danza en el mismo plantel dice que sufrió acoso laboral por parte de su jefe directo. Esta persona empezó a seguirme hasta mi auto. Me seguía al baño y me tomaba el tiempo que me tardaba. Me sacó de todos los grupos de WhatsApp de maestros. Reaccionó con toda la violencia del mundo. Me tronó los dedos y me dijo maestra, lárguese a dar su clase. En 2022, Danae denunció el acoso en la facultad, pero dijo no avanzó su denuncia e incluso uno de los superiores respaldó al profesor. El profesor demandado contrademandó a la profesora por supuesto homofobia. Al no sentirse segura, Danae dejó de asistir a sus clases y su contrato no fue renovado un semestre después. Me pidió que le pidiera una disculpa. Porque obviamente él jamás sería capaz de hacer cualquiera de las cosas que yo estaba diciendo. El paro estalló el 14 de marzo. Colectivos de la FES Aragón exigen que la profesora sea reinstalada y se investigue en presuntos casos de acoso contra alumnas. A partir del inicio del paro, estudiantes señalan que se han recibido 42 denuncias de acoso de parte de maestros, alumnos y trabajadores de la facultad. Que pues la compañera tomó un intersemestral con este profesor de fotografía. Entonces ese profesor un día le mandó un video sexual a la compañera. La compañera mandó su queja directamente aquí a jefatura y al final del día solo le dieron seis días de sueldo de sanción. Le quitaron seis días de sueldo al profesor y el profesor sigue dando clases hasta hoy. Desde entonces se han realizado dos mesas de trabajo entre autoridades y alumnos para negociar el pliego petitorio y la apertura del plantel. La FES Aragón dice que se han atendido cada una de las peticiones, entre las que se incluye el restablecimiento de la profesora Danae y la alumna de arquitectura, así como protocolos ante las demás denuncias. El próximo 1 de abril será en mesa de trabajo donde los paristas decidan si se restablecen las actividades en el plantel. Gracias. 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 Gracias.